¡Ay, sex! ¡Qué siento! Yo sé que estás en vueltas o divertido Yo sé que tienes ganas o divertido Llegamos a mi puerta para la luz Cuando te mueves Yo sé que estás en vueltas o divertido Yo sé que tienes ganas o divertido Llegamos a mi puerta para la luz Cuando te mueves A ti no te vayas Te ves muy bien La gente no está muy bien Contigo me voy a hacer Porque yo sé que tú quieres A ti que me pegue sin miedo Solo quiero yo Que me dé la luz Eres para donde sin miedo Entonces Fermi Yo creo que tú veas como esta gente en canal Están activos, madrón Y yo creo que tú me sigas con esto que dice así Yo soy un guayapino Te meto la fuerza Y todo lo que ya toca me rica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.